Música Vivo un cadenado entre dos cuerpos Pregunté las aguas del silencio y no sé por dos de salir Llevo en mi cabeza ahora dos sueños Puedo escoger a quien despierto y sigo soñando feliz Una es pura pasión que tiene el reloj Cada vez que estamos juntos, no es calma y dolor Una extraña obsesión que me rompe el alma Me compartiría de amor, pediría perdón Ya no sé cómo explicarte que las amo a las dos Y no tengo el valor, he mentido con ausencia He mentido con palabras Solo me queda decirte que Me compartiría Me compartiría Hay momentos que vivo de recuerdo Expresiones, miradas o algún gesto Y pienso en las dos a la vez He intentado fundirlas en un cuento Por aleja sedienta de argumentos Y hay coqueta en una misma piel Una es pura pasión que tiene el reloj Cada vez que estamos juntos No es calma y dolor, una extraña obsesión Que me rompe el alma Me compartiría de amor, pediría perdón Ya no sé cómo explicarte que las amo a las dos Y no tengo el valor He mentido con ausencia He mentido con palabras Solo me queda decir Me compartiría Me compartiría Me compartiría Me compartiría